Hey Chuclos. Hey Chuclos, el podcast. Buen quiero vaquero. ¿Qué transa bandera? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast de Hey Chuclos y en esta ocasión invitamos a mi amigo Oscar Iván Rosasit que vamos a hacer un podcast de tipo de fiestas güey, ya sea baby shower que ya se puede tomar como una fiesta güey, 15 años, bautizos, bodas, funerales güey, qué pedo güey, cómo andas antes que nada, ya les dimos el intro de lo que van a esperar en este video güey. Es de eso, de eso a la verga. De eso güey. Yo llegué, yo llegué, iba, yo iba, yo venía por pizza la neta, pero me salen con qué, miren, 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 díganme si, díganme si esto es justo. Ya se la comió güey, porque primero prefirió comer y después grabar, pero tenemos con nuestros amigos de Roseli Pizza ubicados en Tecamalucan Veracruz. Está buena, está buena. Prueba la que ya, bueno, la que ya te estabas comiendo güey y si quieres agarrar también esa rebanada. No, gordo, con eso. O ya estuvo para que nuestra mesera por acá nos, nos limpie, nos, nos haga a un lado de la cajita con nuestros amigos de Roseli Pizza ubicados en Tecamalucan Veracruz. Aquí lo puedes poner, bro, ubicados en Tecamalucan Veracruz, que tenemos la pizza mega de veinticuatro rebanadas güey. Cara a la vajilla, por cierto. Cara a la vajilla, que no, es que ellos nos los manda güey, porque tiene que salir la marca en todos lados güey, entonces ya casi, ya yo me imagino que este es la, el último video que vamos a estar grabando en esta escenografía güey, porque ya todo va a ser Roseli Pizza güey. A la verga, ya todo. Roseli Pizza, gorra Roseli Pizza, calzón Roseli Pizza, acá atrás Roseli Pizza güey, todo güey, vamos a estar hablando de cómo se hacen cada, cada pizza güey, allá güey, ya todos los podcasts van a cambiar con nuestros amigos de Roseli Pizza, esto es mamada, que ellos tienen los números telefónicos dos setenta y dos setenta y dos setenta y seis ochenta y veinte y dos setenta y dos setenta y nueve cero cuatro ochenta y tres, nuestros amigos de Roseli Pizza que tienen la pizza mega de veinticuatro rebanadas con orilla rellena de de queso en tan solo doscientos ochenta y cinco pesos, ya entregan en Ciudad Mendoza y toda la zona de Aculcingo, nuestros amigos de Roseli Pizza, ¿tú la has probado güey? Ah, gordo, me estoy acabando de comer una. ¿Qué tal? ¿Está buena? Está buena. Buenísima. Sí. ¿Cómo esperemos que se ponga bueno este podcast? Que bueno, ya lo andábamos grabando güey, pero estaba quedando perrón. Ese tontuelo. Pero ya. Que ya. Estábamos grabando y el empezó de Choto. No, que no me hace nada y que me pongo nervioso y que porque está el cabeza junto. A ver si ponemos unas partecitas güey, después de de esta frase güey, de lo que ya estábamos grabando. Sí. Bueno, lo vamos a dejar, ¿no? Sí, por puñetas. Después una tipo de fiesta güey, como ya lo habíamos dicho, pero antes, ¿qué pedo güey? Fuiste uno de los tendencias del video pasado, que lo vayan a ver, donde estuviste platicando un poco de tu vida privada güey. Un pedacito gordo. Un pedacito gordo porque ahí igual le quisiste aventar el pinche Choro de la Rosa de Guadalupe y todos dijeron, ah, no ese güey. Ah, o sea que yo fui el del Choro. No más. Pero bueno, vayan a verlo si no lo han visto. Fue el tercer video para que tengamos más vistas güey. Pero ahorita vamos a hablar de tipo de fiesta güey. Para que dejen más billuyo. Para que dejen más billuyo. Ojalá y nos paguen güey. Güey. Pero bueno, vamos a hablarte tipos de fiestas güey. Que ya dije, un Baby Chower ya se toma como una fiesta güey. Porque ya estás esperando la llegada. Un Baby Chower o Chower o ¿cómo se dice güey? Chomuis. Bueno, ahí nuestro productor Tilín nos está regañando por el chícharo. Ya se está acabando mi pizza. Se está acabando la pizza güey. Pero bueno, para eso es güey. Pero que un Baby Chower ya se toma como una fiesta güey. Sí. Los bautizos güey, graduaciones güey, bodas, quince años, o sea, hay infinidad de tipos de fiesta güey. Algo chistoso que te, a ti te haya pasado en una fiesta güey. Pues como ya lo decíamos. Hace. Hace rato güey. Acá con mi. Con mi amigo. Abraham. Que, que bueno, ya le decidió retirar. Sí, es que estaba más prendido. Estaba más prendido porque ya veníamos prendido y el culero agarró y dijo, na. No, que ya. Ya veníamos encarregándose. Que yo no sé nada, pero voy a volver a decirlo. No, voy a volver a decirlo. Resulta güey, de morro güey, de morro me fue a una fiesta güey. Este, ya ves güey, vas ahí. Aclarando de morro güey. Ah, sí, sí, porque te dices. Estás imaginando de ahorita. Aparte, gañote ratón. Es que bueno, cuéntale ya ahorita contaba la versión del video que se cortó güey. No, 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 pues resulta que este, pues que bueno güey. Estaba en la fiesta güey. Estaba esperando la, la piñata güey. De momento güey, no sé qué pedo güey. Se rompió el lazo y me cae justo en la mano güey. Y yo salgo corriendo güey. Saliste corriendo con todos los dulces güey. Con todos los dulces güey. Pues la piñata güey, literal güey. Me cayó el cuerpo güey, mero en las manos güey. Me quedé viendo güey y no. Te pones en shot como por dos segundos y sales corriendo, pero. Sí, sí, ya. No, 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 me alcanzaron, me alcanzaron. Y es que hace un rato güey, le estabas contando un poco más dinámico güey. Sí, ya yo. Yo me lo estaba imaginando que fue apenas güey. No, madre, qué madre. Que dijo, estábamos en la fiesta, estaban los morritos. Y yo dije, no, pues como le está contando que estaban los morros. Me imaginaba que fue ahorita en todas las fechas, te cayó la piñata y saliste corriendo güey. No, qué madre. Yo dije, no mames, este güey, qué pedo. Entonces, ¿para qué más? Y era para los niños güey. No, 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 no. Pero como después le explicaste güey, te ha tocado también corretear a vatos que se les cae la piñata. Sí güey, de niño, de niño, aclaro, aclaro, de niño. Ahorita ya no te invitan a la fiesta por lo mismo güey. Nah, mira. No, güey. Si al acordar ese güey corría con las piñatas, ahorita no lo inviten güey. Pero, pero bueno güey, esa es una de las anécdotas que a ti te pasó güey. Yo hace, ya hace un rato güey, estaba, estaba diciendo güey, que esto no fue en una fiesta güey. Pero lo que me pasó güey, fue que estaba en un velorio güey. Y se estaba desmayando una chava güey. Y yo quise auxiliar. Y cuando, madres güey, me caigo. Yo, se estaba desmayando güey. La cargo y me dicen, no, pues llévala para el carro de allá. Ya, su mamá, su tía ya venían atrás de mí, que por cierto, iba conmigo en Nats Reyes güey. Que le mandamos un saludo güey. Puto. Está de testigo güey. Toda la gente que estaba en el velorio. Pluto, pluto. Entonces agarramos güey, cargo a la chava, me la dan. Y dicen, no, pues saca al carro güey, doy dos pasos y me caigo güey. Con todo y chava güey. ¿Y qué hiciste luego? Pichepena güey. Imagínate güey. Querías que me dieran ese instante gordo, qué pedo. Güey, no, quería que regresara el tiempo y no cargarla yo, güey. Porque pues imagínate, en pleno velorio güey. Todo pues en su luto güey, la familia güey, las personas que van rezando güey. Que llega un güey a cargar una morra güey para quererla rescatar que se está desmayando. Y la lleven al doctor y caiga encima de ella güey. Pues no mames güey. Y eso que ibas al gym, ¿no? En esos tiempos. Pues se podría decir güey, entonces. Estuvo muy cabrón güey, esa es una de las... Se podría decir algo gracioso que ha pasado porque yo fui a una fiesta güey. Igual hablando de quince años güey. Y fue a Canteca y tú te has de acordar güey. Donde la quinceañera se cayó güey. Sin decir nombres güey. Sin decir nombres la quinceañera se cayó güey. Y fue algo pues muy chistoso, muy perrón güey. Eso es a lo mejor las cosas chistosas que nos han pasado en la fiesta güey. Algo, una desgracia güey que te haya pasado en una fiesta. Una desgracia güey. O que hayas visto güey. Te contaba güey que... No sé güey qué le pasó si la quinceañera se enredó con sus tacones güey. El chiste es güey que se le rompió todo el pinche vestido güey. Y ahí ves a la tía y a la mamá güey en chinga güey. Y ya ya habían... ¿Ves cuando agarran y dicen? Primera llamada para el chisteo. Y ahí van a la segunda güey. ¿Se le rompió? Sí gordo. ¿Y por qué o qué güey? No sé güey. Y se amarró güey y anda... O tú se lo rompiste culero. Debes haber dicho güey te voy a dar tu regalo. No me están atendiendo bien. ¿Y qué hay? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo güey? No pues ahí estuve esperando hasta que bailaron. Y salió y bailó güey como si nada. Con el vestido rojo. Qué chido güey. Qué chido güey. Sí güey. Porque pues imagínate. Estás esperando tanto tiempo güey. Y ya cuando vas a bailar tu barro. Lo bueno güey. Te rompe tu vestido. Te rompe loco. ¿Qué haces güey? ¿Y qué? ¿Le pusieron un mantel y una mía? Unos retazos güey. Ahí a la verga. El chiste es que no se viera que estaba roto. El chiste es que saliera la quinceañera. Y qué chido que... Pues salieron desde imprevisto la mamá y la tía güey. Que fueron las remedianas. Yo una desgracia güey podría ser en un baile que fuimos a Culcingo güey. En el cual tú estabas güey. Que se veía perrón y todo el pet güey. A lo mejor la desgracia más grande güey. Puede ser que... Que íbamos entrando y se empezaron a pelear güey. Y nos pasaban los botellazos. Ah si gordo llegamos llegando luego luego. Y ahora que no. Contra nosotros o qué pets. No eran con otros vatos. Pero pues como estábamos nosotros entrando. Y ellos saliendo. Pues ya se casi casi nos surten llegando güey. Y otra desgracia güey. Es una que contamos en un video con el buen Abraham. Que fuimos a una fiesta güey. Entonces ya se había acabado según la fiesta. Ya había acabado todo el show. Y de repente güey pues que teníamos un chingo de chévez en la mesa. Que las agarramos güey. Que las meta en mi saco. Y vamos saliendo del salón güey. Entonces nos... Siempre le aplicabas gordo. No veía algo y véngase pa' acá. Parecía Santa Claus gordo. Parecía yo señora con los centros de mesa. Pero con la chévez. Chévez gordo. No mames. No yo nunca gordo. Yo nunca. Ese hijo de la chingada güey agarraba y metía toda la cerveza. Le hacía bolita y como Santa Claus. No mames. No. Era toda la banda. Cuando nos decía que anda carnales al otro día ¿no? Jálense vamos a echarnos unas chingadas. Pues ahí mismo. Es que yo quería mamar siempre güey. Y algunos ya se querían ir de las fiestas güey. Entonces yo les decía güey. Pues vamos a chingarnos unas chévez pa'l camino o pa' la noche ¿no? Entonces pues así. La neta sí gordo. Pero síganos invitados. Ya no lo vamos a hacer güey. Fíjate gordo. Ahorita que me estás acordando güey. A mí me pasó una desgracia güey. Fui unos 15 años gordo. Pero en esos tiempos güey. Era así de esto de lo del duranguense güey. Y ves que acostumbrabas güey. A irte bien este de cuadros. Bien. Con la pinche cuello acá parado güey. Sí güey. Sí. Todo todo. Con un sombredito y todo. Y yo iba de botas güey. Unas botas piteadas. Ya no te faltaba el caballo güey. O ibas en caballo. No 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 gordo. No no. Fuimos a unos 15 años güey. Y para esto güey. Estuvimos tomando güey. Y éramos bien morros güey. Casi no aguantábamos nada. Entonces. Estuvimos tomando güey. Y yo me acuerdo de uno de mis cuates güey. No quiero decir quién güey. Empezó. Omite y vomite güey. Que. Ah. Vomitó güey. Hasta gritaba el hijo de la verga. No hubiera sido yo güey. No güey. No no no. No que no va a decir nombres. No va a decir nombres. Y me estaba riendo güey. Me estaba riendo güey. De ese güey que. Le decía. Qué güey. Si grita más güey. Saca más. O qué chinga. Chiste güey. Los 15 años fueron acá. Sí gordos. Sí 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 güey. Entonces este. Estaba cagando de la risa. Casi quién güey. No. No dejes de decir nombre güey. Ese güey. Ese güey. No se. No se ponía pedo. Se ponía hasta alano el vato güey. Hasta. Amborracharse güey. Entonces este. Creo que güey. Que se regresó el karma güey. Porque. Me estuve riendo tanto de ese güey. Yo. Creo que en pan. En plan de castre güey. Y voy caminando. Y voy caminando loco. En los baños güey. Y con mis botas güey. Madres güey. Azota la res loco. Y me abro güey. La ceja güey. Y no te llevaste de vómito güey. No mames. No güey. Caí junto del vómito güey. Por eso me. Por eso me resbalé. Por el vómito güey. Y no. No. El vómito literal. Estaba tirado güey. Y paso güey. Y con las botas. Es gordo. Doy el marranazo. Y me abro la ceja güey. ¿Cuál fue güey? Esta güey. Esta güey. Bueno tengo chingadas mis cejas. De por sí güey. Por madrazos güey. Pero esta sí güey. O sea que fue como una desgracia güey. De que. Sí. Loco güey. Tenía así güey. Sangre y sangre güey. Llego güey. A la casa güey. Y bien pedo güey. Para acabarla de cagar güey. Y ensangrentado güey. Y mi mamá. ¿Qué pedo? ¿Quién te pegó? ¿No? ¿Ves? ¿Cómo son las que? Mi papá güey. Bien alterado güey. Ya estaban tocando las campanas del pueblo güey. No pues ahora sí que nadie me pegó. Yo me caí. Ey gordo. Pues mi pedo güey. Nada más me tocó. Recogerme yo solito güey. Y al otro día. Bien inflamada la pinche ceja güey. Bien inflamada la ceja güey. Y mis papás güey. Pues no me la acababa güey. Mi papá. ¿Qué? ¿Qué hijo de la chingada? De plano no sabes tomar. ¿Para qué tomas güey? No pues discúlpeme jefe. Tenía como 16 años gordo. No como 15 güey. Quince y catorce güey. Quince y catorce güey. Y ya andábamos de locos. ¿Ya te acordaste güey? Ya te acordaste los quince años güey. Yo me acuerdo hablando de fiestas güey. También ir a un antropocés ir a echar fiesta güey. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando una vez fuimos a estación 33? Que a un amigo se aventó una guacareadita en un carro. A la verga güey. ¿Sí sabes quién es ese amigo? Sí, un chingo de rato güey. Sí, sí, gordo. Es que, es que estaba, la neta agarramos la fiesta bien morros güey. No sé si desde doce, trece o catorce años güey ya. No güey. En la estación, nuestro amigo Antonio Rivas, el buen Colors, pagaba los covers güey para que nos dejaran entrar. Igual hay que ir de acuerdo que antes no había tanto pedo. La neta, quiero mandar saludos a mi compa el Colors. Ese cabrón empeñaba hasta la estufa de su mamá la vajilla por irnos a empedar. Gracias, Fernando, eh. Gracias, Fernando. De las mejores pedotas, loco, eh. A mis quince güey. Al buen color, catorce, quince años. Y me acuerdo güey. Cuando empeñó, ¿te acuerdas cuando empeñó su cadenón, no? De su papá. Pero eso lo dejamos claro, tipos de borrachos. Íbamos de fiesta güey, y el compa se vino vacareando todo el taxi güey. Ah, sí, loco. Tuvo muy, muy... Hablando de otro tipo de fiestas, güey, hablando de las fiestas... No, 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 pero bueno, regresamos güey. Yo, bueno, ya que nos centramos en el tema de la tomadera güey, ¿te acuerdas esa vez güey? ¿Qué dices güey? Que desde morros güey empezamos a tomar güey. ¿Te acuerdas esa vez güey? Bien morros güey, que nos fuimos a tomar pulque güey. Cada quien se... Ah, sí, güey. ¿Cuántos litros fueron? Tres, ajá. Te dejamos tres, tres litros de pulque. Resulta que agarramos... ¿Qué fue cumpleaños de quién? Del chinguis güey. Del chinguis, ¿no? Del chinguis, y todos estábamos bien morros, como trece, catorce años. No güey, íbamos a la primaria todavía güey. No gordo, íbamos a la secundaria. Sí, íbamos a la secundaria. Y nos fuimos a tragar pulque güey, como si de veras güey. Nosotros veíamos a... Veíamos a la gente que agarraba su pulque y tal, tal. Sí, sí. Pero a nosotros yo siento que pues a todos nos acostumbraron por acá a tomar pulque. Por eso no le hacemos fuego al pulque. Un pulquito, ¿no? Entonces, este, pues me lo chingo. No, pues, y nos fuimos, ¿no, gordo? A tomar güey. A tomar güey. Y se nos hizo bien fácil. El pedo fue para regresarnos güey de donde estábamos güey. Nos metimos a una escuela güey. A una escuela a tomar güey. Nos agarramos, estábamos agarrando la fiestecilla, ¿no? Que íbamos a comprar los litros de pulque. O sea, cada quien su bolletilla de tres litros, ¿no? Y nos fuimos a meter a una escuela donde no había turno en la tarde a mamarnos ese pulque güey. ¿Sí te acuerdas güey? Sí, güey. Pero el tema, como te digo. Estamos tan lejos güey. El pedo fue para regresarnos, gordo. ¿Qué desmadre hiciste en la casa de chinguiñas güey? Guacareó todo. Tuve su lavadera, su tanque güey. No, así es un desvergue güey. Un desvergue, gordo. Un desvergue güey. No, pero venga. Le pasaste de lanza güey. Llegas a ver. Su mamá nada más te veía y se agarraba los pelos. No güey, nunca se enteraron. Yo le eché la culpa al chinguis. Como estaba durmiendo, dije que fue él güey. Sí, pero no, se agarraba los pelos güey cuando, pero y esos güey bien jetones. No, yo igual me guacareé güey. Sí güey. Me guacareé güey, pero esos pichos pulques estuvieron bien locos güey ahí, ¿no? Me recuerdan pulques marihuanos güey. Saca la marihuana. Pero güey, qué chingón que, pero también recordándote de tipo de fiesta, ir a un antro te digo que también es fiesta güey. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la rumba güey? Que estábamos bailando con algunas doñonas por allá de sus sesenta y más que rayaban la pelicida. Pero los borrillos andábamos bien contentos güey. Sí güey. Sí güey. Guerreros güey. Guerreros los vatos desde siempre. Desde los quince años estábamos bailando con una señora, bueno, señoras que nos llevaban cinco veces nuestro, bueno, cuatro veces nuestra edad. Pero fíjate que era, era como que algo chido porque a ellas les agradaba el, como bailábamos, ¿no? Sí, nuestro cotorreo. Y el ambiente que traíamos. Sí, sí, sí. Era como de que, pues, todos los borrillos, les invitamos unas cheves, nos están bailando, están echando cotorreo y hasta ahí. Sí, pues, traen el ambiente, ¿no? Nos iban a robar nuestra, este. Nuestra juventud. Nuestra juventud, ¿cómo el, cómo el, nuestro colágeno? Nuestro colágeno, nuestro colágeno, pero a ti güey, ¿ha sido alguna boda güey? Yo sí güey, yo he sido un chingo de boda. Y nunca te ha pasado que se cae el novio o se cae la novia en la víbora de la madre. Ah, sí güey, qué chingón güey, qué chingón se pone güey. Qué chingón, bueno, qué chingón se pone la fiesta güey. Sí, gordo. Pero que se caiga güey el novio o la novia no está chingón güey. No, 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 pues ahí se deben que poner al tigre o bien tigres, ¿no? Que se han caído güey. Sí güey, se llevan hasta los que se están agarrando güey. ¿Puedes contar una o qué güey? Pues así güey, que yo me acuerde güey, que yo me acuerde, creo que fue acá en Aculcingo güey. Estaba el novio güey y lo maltrataron que hasta pasaron a traer a todos, loco. No mames. Yo iba igual de mandoso güey, el pedo güey. Ya te imaginas, ¿no? Sí, 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 que lo caga. No, sí, sí, se hizo un desmadre güey, se hizo un desmadre güey. Se llevaron a todos güey, tanto que los señores que venían hasta atrás, venían unos viejitos güey. Salieron igual volando güey, como venían en chingas güey, la pinche güey, sí güey, cuando es a la hora de dar la vuelta güey, salen pinche viejerío por ahí. Su columna ahí la dejó güey. A mí me tocó una en Orizaba güey, donde el novio se lo llevaron al hospital güey. A ver, estaba la víbora de la mar güey, ves que pues te agarras güey, te subes a la silla, y pues tú como amigo o compa empiezas de castroso güey, a quererlo tirar güey. Pues este vato güey, fueron más las personas que iban en la víbora güey, que lo que le estaban agarrando güey. Entonces al primer chingazo güey, que van, van todos los vatos güey, agarran güey, lo empujan güey, y el novio se cae güey, quedó inconsciente güey. Oiga, inconsciente. ¿Y siguió la fiesta sin el novio? No mames, pues se lo llevaron al hospital güey. ¿Pero qué? ¿Ya estaba la fiesta güey? Ya estaba la fiesta güey, pues sí, la neta sí se quedó la fiesta güey, pero pues ya sin novio y sin novia güey, y pues la luna de miel la pasó en el hospital güey. Pues qué chinga. O sea que fue como que una de las tragedias de la fiesta, pero también han pasado cosas chingonas güey en las fiestas, algo chingón que te haya pasado en una fiesta güey. Ah, me ha pasado muchas cosas chingonas güey. ¿Como qué güey? Como conocer, ah, no es cierto. Al amor de mi vida. Al amor de mi vida. No, es cierto, no, no, no. Este, una cosa chingona güey, pues, no sé güey, que me renden un chingo de cerveza. O sea que te manden chéveses güey, la madre. A lo maldito güey. Yo, yo en una fiesta. No, 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 pero pues, no, no, no sé qué. Pues algo chingón, bueno, yo en un tiempo güey, con el güey Infanto, que es más, mi compa Chema güey, andábamos haciendo de meseros güey. Y pues yo la neta no sabía güey, a mí me llevaban como de relleno de necesitan diez meseros güey. Vamos y ya sabes que tú recoges platos, llevas chéveses y chescos güey. Yo dije, pues sí güey, yo la neta no sé meseriar güey, pero ojalá güey. Entonces esos güeyes andaban en putiza y yo, pues es más regla llevar chéveses, chescos güey, recoger que estés llevando todo güey. Y en una de esas güey, me dan una mesa para mí güey, la más cerca de la cocina. Porque nada más tenía cuatro invitados güey, a que yo les sirviera la comida güey. Lo más chido que me pasó en esa fiesta güey, que me dejaron mil quinientos de propina güey. Eran los dueños del salón donde fue a los quince años y eran amigos de la familia. No eran los padrinos güey, pero eran los dueños de ese salón. Los que rentaban desde el mobiliario, el grupo, todo, para que tú nada más llegaras a tu fiesta. Los atendí güey y tuvieron como una hora ahí güey, que yo los atendí, se fue mi mesa libre. Lo más chingón que me pasó fue que me dejaran mil quinientos varos, o sea. Cinco veces más de lo que ganaba yo desde las seis de la tarde hasta las cuatro de la mañana güey. No, pues ese está chingón güey. Y no le dije a nadie güey para no repartir la feria güey. Que yo a mí me lo dieron y que me lo guarde. Y dije a la madre güey, mil quinientos varos güey. Es algo de lo chingón güey que me ha pasado en una fiesta. Porque de ahí en fuera, pues no hay nada más chingón güey. Somos relas. Somos relas, ¿no? Pues eh. No somos mujeriegos güey. No, 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 nada de eso güey. ¿O sí? No, 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 para nada. Tú. Todos mierdosos. Tú eres medio, mierdoso, ¿no? Tú no eres medio, tú eres completo. Y te pasas. No, este se pasa. Se pasa de. Nos gusta echarle caquita, ¿no? Ah, saco. No es cierto. Pero eso es algo de las fiestas chidas que nos está pasando güey. Pero sí, ahorita que estoy recordando güey. Igual he visto muchas cosas así medias locochonas güey. En las fiestas, loco. ¿Cómo qué, güey? He visto desde fajes güey. Hasta personas desmayadas güey. Personas ya perdidas en alcohol güey. Ah, o sea. Sí, 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 güey. Yo hablando de un amigo que ya mencionamos su nombre hace un rato. Estábamos en una fiesta. Ah, creo que tú igual ibas. Y el conejo güey. De. De una. De una amiga güey. Allá en. En Mendoza güey. Entonces se estaban agarrando. Era un saloncillo bien chiquito güey. Y se estaban agarrando a chingazos dos barrios güey. Dos bolitas güey. Dos de amigos güey. Entonces teníamos un compa güey. Que no sé por qué güey. Nuestra bolita pues éramos los de siempre. Conejo. Creo que iba el cuija. El cripta. Ese güey. Yo. Y no me acuerdo que otros dos más güey. El cripta nunca faltaba a las fiestas. Y déjenme decirlo güey. Que el. Síganlo el vato güey. Sí, sí. Escuchen lo cantaba güey. Ya es artista güey. El vato. Ya ha hecho duetos. Apenas acaba de hacer uno con el Quetzal. Que les quedó bien güey. Sí, 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 sí. Bueno José Luis Ronquillo. Síganlo. Ya le han dado a la cantada. Después ya. Va a ser todo. Sí, gordo. Así güey. Así yo igual. Ese vato. Me dice. ¿Sabes qué? Vas a ir con el chuclos. Metes patrocinio. Ahí está el comercial. Ahí lo dejé. Ya lo dejé. ¿Cuánto te pagó güey? Ya cumplí. Ya cumplí. Era conmigo güey. Era meterlo acá. No, pues era conmigo. Es el fiche patrocinio. Bueno, me acuerdo que se estaban agarrando chingazos las dos bolitas y nosotros en el rincón porque dijimos, bueno, no es tropedo, a nosotros no le están diciendo de pedo. ¿Qué crees güey? Acá agarra ese compo una caguama güey y ya la iba a aventar güey, nada más porque no me acuerdo quién metió su mano y y la caguama se cae güey. Y si no que se arma un desvergue güey. Ahorita que dices de caguamas gordo, igual güey acá en el bar güey. ¿Cuándo güey? En el bar güey, en el bar han pasado muchas cosas. Nunca se me va a olvidar güey cuando... Vas a meter otro anuncio güey. No, 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 no güey. No, 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 no. Bar, sí. No, no, ya no está, ya no, ya no lo abrimos. Ya no, ya no lo abrimos. Pura fiesta. Pura particular, puro particular. Estábamos, bueno, pues yo antes atendía güey. Antes, ves que anduve atendiendo un ratito el bar güey, de mi tío. Y pues sí, me tocó lidiar, pues como todo, ¿no? Este, te toca platicar con gente borracha, con gente que está dolida, con gente que está enojada. Te encuentras de todo. Entonces, este, pues llegaron unos vatos güey. Ya sabes güey, típicas personas tomadas güey. Y empiezan de faramallosos güey. Que yo, y que esto, y que el otro. Pero, fíjate que pues yo. Che gordita. Y fíjate güey, que pues yo, normal. Así, ¿ves cómo soy? Sí, carnal, yo pues nada más estoy ahí para vender. Para vender y para despachar. Yo no me ando metiendo, nada, nada de eso. Yo estoy ahí por mi chamba. Resulta que estos vatos se fueron primero a la cima, a la. Al segundo piso güey. Y estaban con unos vatos güey, empezaron a discutir güey. Pero para esto llegan unos primos güey. Bueno, unos amigos y unos primos güey. Simón, Simón. Y allá. ¿Iba yo ahí? Creo que sí güey. ¿Te acuerdas? Fue cuando se peleó el coco güey. El doy güey. Ya, ya más o menos, más o menos. Y voy allá arriba güey. Y me hablan para esto. Me dice que, es que ahí están echando unos problemas. Y pues yo dije, supuse, ¿no? Van de ser esos güeyes. Entonces, subo y agarré, los invité y todavía a mí me amenazaron. Que no sabes con quién te metes, que tú y que no. Y yo pues simplemente pues, sí, sí jefe. A lo mejor pues estoy mal, ¿no? Pero pues, es más, yo los invito, ¿no? A la barra. Vénganse a la barra. Yo les invito. ¿Para qué güey? Para evitar problemas. ¿Por qué? Porque pues es lo de menos güey. Y no quería que rompieran los envases güey. Después hay que lavar güey, trapear güey. Bajan los vatos güey. Les invito a las cheves güey. Y yo con tal, pues eran las cheves de mi bolsa güey. Con tal de que no, este. No hubiera pedo. No hubiera pedo güey. Resulta güey, llegan abajo güey. En la barra güey. Y empiezan a echar problemas güey. Same. Same Diego. Empiezan a echar. Lo más prieto de toda la banda. Y empiezan güey a discutir güey con mis primos güey. Y ellos güey. Y yo de pata madre. Y que no. Y que no sabes. Igual a mí es un mismo cuento güey. Pero yo agarré y yo sentí que mis primos iban un poco más ebrios güey. Y les dije. ¿Saben qué? Esos güey están tomados güey. Están hablando de más güey. Por favor güey. No quiero hacer un desmadre güey. Porque la necesidad. No. No querías hacer un desmadre güey. No, 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 no. En el. Ah, en el sentido. En el sentido de que pues yo no quería trapear loco. Porque el pedo güey. Yo dije. No, no. Hay que meterse con mi primo Oscar. Para que se haga un desvergue. Porque ese güey es muy loco. No. Y ya este. Empiezan a discutirse güey. Y el chiste güey. Que uno de mis primos güey. No sé güey. Y empiezan a agarrar madrazos. Y lo enllaban. Y se caen güey. Y llega uno de sus amigos de mi primo güey. Con una cerveza. Hacen al bello. Yo vi, yo vi. Yo vi güey. Pues ahí estamos. Yo pillo güey. Yo también vi güey. ¿Cómo se escuchó? Sí güey. De tapada. Sí güey. Creo que hasta la agarró de una mesa güey. Sí güey. Agarra y madre. Y parece que le apretó una enchofe al vato güey. Que haya desmayado loco. Iba con su otro compa. Y lo que yo agarro es. Agarrar a su compa. Sacarlo por la parte de atrás güey. Y llegó mi jefe a auxiliarlo. Y mi tío. Y los tuvimos que sacar por atrás güey. Porque ya toda la banda estaba bien loca güey. Pero es que. Fácil. Ustedes güey. Bueno. Bueno. Los que estaban ahí güey. Fácil. Después del botellazo güey. Sí fácil. Sí brincaron varios güey. Pero pues. Es que esos güeyes eran como unos ocho güey. Y querían agandallar nomás a dos. Y querían agandallar. Así güey. Y por eso ustedes. Y después se atiró la banda güey. Sí. Al último los terminamos sacando güey. Los terminamos sacando. Y pues. Che mala suerte güey. Yo no quería pedos güey. Ya güey. Yo me acuerdo que de esa ocasión güey. Pues ya que pasan los pedos. Y ya pues yo voy. Dije no pues voy para adentro güey. No. Pues todos nos salimos. No sé ni para qué pitos güey. Y voy entrando. Y tú estabas haciendo unas ruinas güey. De que estabas barriendo todo güey. Sí verga güey. Y decías. Foto de verga. Te pasaste de lanza. Le decías a ese compa. Te dije que no te pelearas. Porque yo tenía que recoger. Y estabas recogiendo todo el desmadre. Sí verga güey. No mames güey. Dejaron. Y era lo que te castraba güey. Pues sí loco güey. Lo que yo quería nada más. Era agarrarme. Y irme güey. En base es guardar. Sí güey. Dar cuentas y irte güey. Ya al otro día llegas y trapeas. Loco. Pero pues. Recoger envases. Mesa. El pedo es recoger los cristales güey. Y si no trapeas ese mismo día güey. Y el pedo que se te haga así como caramelo güey. La cerveza güey. Y cuesta un pedo güey. Chingo de cloro güey. Ya me caga estar lavando con cloro loco. Entonces yo dije. A la verga pues ni pedo güey. Pero ya después ustedes llegaron ya más tranquilos güey. No. No ellos. Bueno. Bueno de ellos güey. Llegaron güey. Me abrazaron güey. Pidieron disculpas güey. Te ayudaron a hablar güey. Sí me ayudaron güey. Hasta me pusieron un cartón. No pa' que me echara. No pa' que me echara. Sino pa' que recogieran los cristales güey. No no no. Estaba lleno. Estaba lleno. Estaba lleno güey. Y nos pusimos ahí. Esa es una de las tragedias que te ha pasado en una fiesta güey. Sí podría decir que una tragedia güey. Pero porque casi casi güey. Fue en plan de trabajo güey. Sí güey. Pero pues. Una fiesta güey. Una fiestecita güey. Y lo más chistoso güey. Pero si era fiesta patronal. Sí. Que tú hayas visto. O sea ya ya dijiste güey. Pero que tú consideres que hayas visto. De las señoras que se quieran chingar eh. El adorno güey. De mesa güey. O el recuerdito güey. ¿No has visto algún inconveniente? Es lo que le decía el otro día güey. Cuando llevamos a una. A una este. A una fiesta. Y le digo ahí a la banda güey. Chíngate el pinche. Recuerdito de mesa güey. Centro de mesa. Pero ¿Quién crees que que soy? Y la señora güey. Nos alzó su vista güey. Así como de. ¿Qué pedo güey? Yo llegué primero. Yo llegué primero güey. Pero como yo. Yo estaba ahí güey. Yo estaba ahí casi casi. Enfrente de la regla güey. Que pongo mi mano güey. Así la señora. Nada más peló los ojos güey. Yo. Yo caldeando güey. Yo soy re castroso güey. Yo soy re castroso güey. Y ya al último dije. Ah está bien culero ¿no? Ahí lo regreso güey. A la vez. Pero ¿Quién se merece el adorno de mesa? Y ojalá ahí la banda nos pueda comentar. ¿Quién llega primero? ¿Quién se va al último güey? Yo digo güey. Yo sinceramente güey. Sinceramente. Yo digo güey. Que le toca el adorno güey. Al que va a misa. Ah güey. Eso que. Eso que tiene que ver güey. Sí güey. Pues por ejemplo los adornos güey. Te los ponen cuando es un bautizo güey. Hay que ir a misa antes. Y si. Y porque luego bautizan entre semana. O boda entre semana. Y la celebran el fin de semana. Carnal. El que fue. El que. No. Ay si fueran testigos de otra religión. El que haya ido al templo. Ay yo testigo. No pues testigo de Jehová. Pero ellos no van a fiestas güey. Nada más entre ellos güey. Por eso. Pero si entre. Ahí está. Ah está en normal. Y si entre ellos hacen fiesta güey. Quién se lo queda que fue al templo güey. ¿Qué? Pues sí papá. Sí ¿no? Pues el que fue güey. Porque pues por lo regular es más en boda güey. Pues es lo que te dan güey. Cuando vamos 15 años. Yo digo que se lo merece el que se va al último de esa mesa güey. ¿Qué crees? Pues porque qué vergüenza güey. Que esté el arreglo medio en medio. Güey lo que sí lo hagan. Valiendo verga güey. Valiendo verga. Agarras el pinche arreglo y chingue su madre quien me vea ¿no? Hay señoras que sí lo hacen güey. Sí. Que chingue. Acaban de comer güey. Y bueno. Con permiso en bocos güey. Ya nos vamos. Y tú te quedas emperrado. O la otra señora de hija. Te digo güey. Te digo yo agarrando güey. Yo agarrando el pinche. Y la señora así como de. Pela de. No nada veía a su esposo y ya viste viejo. Y yo diciéndole a la banda. Está bien chingón güey. Y ya al último cuando dije. Ah no está culero. La doña está viejo. Chamaco viejo de tu pinche madre. También hablando de fiestas. Hay doñas güey. Que llevan su topper güey. No te ha tocado güey. Sí loco. Mi mamá güey. No güey. Cuando es de la familia. Sí ¿no? Sí se amerita. Bueno pero ya igual. No se vale que lleve casi una cacerola. Para tres días de recalentado. Somos diez en la familia gordo. Queremos que lleve mi. Mi vasito de unicel ¿no? Y bueno hay banda que se lleva güey. Todo es. Su vasito de unicel. O sea. No pero se acostumbra güey. Se acostumbra güey. Bueno más que nada güey. Por acá. Pero pues. Yo yo. Cuando dice eso güey. Se me viene a la idea güey. El pinche video donde la señora. La están grabando y queda. Ah que. Que. De hecho a su mole. Así como de. Trabaron güey la movida. Güey pero. ¿Qué ha pasado de lanza güey? El vato que está grabando güey. Por castroso güey. Y. Y créeme güey. Que no ha de ser güey. No ha. No ha de ser este. El único güey. Ha de haber más güey. Son castrosos es culeros güey. Estás comiendo güey. Me estás. Dame. Qué pedo güey. Los vatos. Para toda banda güey. Que es buen trabajo. Eh. La neta. Porque se paga muy bien güey. Pero yo 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 quiero. Pero no sean ojetes güey. Que si un vato. O chava. O señora. Está comiendo güey. Vaya si casi güey. Te ponen la pinche cámara en tu cara güey. Y fíjate güey. Son culeros. Son culeros güey. Porque ahí están güey. Se quedan. No. No. No pasan güey. No pasan así güey. Ahí se están güey. Los hijos de la verga. Y tú de. Ya. Pásale carnal. Ya me voy a echar. Y no güey. Ahí se quedan güey. ¿Por qué güey? Es parte. Es parte güey. Es parte de la fiesta güey. Para que digan. Ay. Ahí está. Ahí está. Ese dobleteó. Ese dobleteó. Hijo de. Vete a la chingada güey. Pero también güey. Si o no te entran nervios cuando los ves venir. Sí gordo. Allá viene. O te apuras a comer. O en tu mente hay dos. O te apuras a comer para que no te chingue. O te esperas para que no digan ese puto. Apenas van grabando y ya se acabó su plato güey. No mames güey. Pero qué güey. Vieron la pinche tragazón donde más nos agarran güey. Ya hablamos de los tipos de fiestas cosas graciosas. Algunas desgracias güey. Ya hablamos de quien se lleva las cheves. Ahí está. Ahí está el Sammy. De los adornos güey. ¿Qué otro güey? ¿Qué otro tipo de fiesta podemos hablar güey? De cuando. Para ya. Gordo, gordo. Así güey. Así. ¿Te acuerdas güey? Cuando íbamos a los quince años güey. Sí. Que agarramos un chingo de quince años güey. Y que estos güeyes se iban a pañar a las quinceañeras güey. No sé qué güey es güey. Ahí está toda la banda. No, no, no voy a decir nombres. No voy a decir nombres. Nombres güey. No, porque estamos muchos. Nombres de vatos. Estamos muchos. Nombres de vatos y nombres de las quinceañeras güey. Buscaban a la quinceañera güey. Y el vato la tenía bien trabucada por allá güey. Estos locos. No, eso es lo que fue ese pinche coco güey. El Nacho. El Nacho. El Abram güey. El Samir güey. Toda esa banda. Y ponle en su cara así de yo. Pues sí cabrón. No veo. Pero. No es cierto. Pero a ver. Esto. Esto fue de castre. Porque pues obviamente ya todos hicieron su vida. Ya son pampás. Ya son pampás. Pero. Son dejados y divorciados. ¿A poco no pariente? Ni poco. Somos cabrón. Ni poco manoseados o muy manoseados. No, no, no. No estamos ni mayugados ni manoseados. Estamos tiernitos. Caladito nada más. Ay, déjame. Deportación. Con eso. Ya para despedirnos güey. Vamos a. La calidad. A darle el tipo de fiestas güey. De rolas güey. O quince años que quieran bailar a tus tíos güey. Güey, no mames. Pues ahorita aguanta güey. Aguanta güey. Yo me acuerdo güey. Que hace tiempo güey. Volviendo a lo de las botas güey. A lo de las botas güey. Y todo eso güey. Yo me acuerdo que antes güey. En los. En un baile güey. Nos tocó ir a. A ver una quinceañera güey. Que todos sus pasos fueron de duranguenses güey. Pero estuvo perrón. Sí, gordo. Estuvo chingón porque. En esos tiempos era la máquina. La máquina de. De Durango. ¿Cómo se llaman? Los de maltrata, gordo. Y en vivo. Tocando. Y bailando la quinceañera. Y ahorita lo que me pregunto. ¿Qué va a decir la quinceañera? Es decir, la cagué. La cagué. La cagué. O estaba. Es que la pregunta también. No, 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 no. Es la pregunta güey. Yo todavía escuché Durango. Del tiempo de vals güey. Pues ahorita se avergüenzan. Pero era tendencia en esos tiempos. Sí, gordo. Ahorita como estás diciendo güey. La quinceañera que bailaba duranguense. O la chona y la chingada. Fue tendencia en ese tiempo. ¿Qué van a decir las morras de ahorita? Que están bailando el pinche TikTok güey. El TikTok. Las rolas de los TikTok güey. Que van a decir después de grandes. Se avergonzarán también. Yo creo que no güey. Porque ya es como un modismo ¿no? Modismo güey. Es que güey. En los pueblos las quinceañeras. Quieren que sus quince años sean los mejores que sus amigas güey. Y que por tantito de nada la cagues güey. Pues vas a quedar marcado en el grupo de tus amigas. Hijo de la chingada. Está alegre y alegre y no quiso salir el puñetal. Sí güey. Pero... Hasta se fue el puñetas. Ah sí, sí se fue a caer la cola porque agarré y le dije. ¿Qué onda güey? Vamos a grabar acá con el chuclos güey. Dice aguanta güey. Y a ver que ya llegué güey. El vato se fue en putiza güey. No llegaba yo. Dije me voy a meter a bañar güey. Con agüita fría aunque sea. Y agarra y cuando ve el vato güey ya viene bien cambiado. Le digo ¿qué? Bien arreglado. Bien arreglado y con todo perfume así. ¿Qué pedo güey? Yo dije. Este cabrón sí se lo tomó en serio. No. Hablando de... El puñetas no se había ni bañado. Nada. Se dio un... Lengüetazo. Ruso. Un ruso. Hablando güey. Te ha tocado güey. Que alguien vaya vestido muy ridículo güey. ¿A una fiesta? Sí güey. Pues no güey. Güey. Yo no soy así mucho. Eso iba yo a decir. Ah sí güey. Sí. Eso iba yo a decir. Yo güey. Yo güey. Yo güey. Iba con mis chalequitos. Sí gordo. No entrabas güey. No entrabas en los chalecos padre. No entrabas en los chalecos padre. Y ahí te los andabas poniendo. ¿Qué pedo puto? A ver si no. Era para... Era para conquistarlas. Conquistarlas. Es que sin el chalequito no me salían los pases de baile prohibidos. Y te aventabas hasta el porte de guapo y todo. Ah. Eras una diabla. Pero teníamos... Güey. Hablando de eso. De los chalequitos. Teníamos un compa güey. Y cuando íbamos a los santos más o menos presones en esa época güey. Su mejor outfit güey. Era un suéter. Y una cabeza morada adidas pirata. Y zapatos picudos güey. A ver, a ver, a ver. Voy a voltear la cámara. No, no, no. Se pone bien rojo en este hijo. Porque la vas a mover güey. Pero güey. Te acuerdas. Hijo de la... Hiciera la outfit perfecto güey. No se me viste güey. Hiciera la de veras. No era de veras. No era de veras. Primo. Te lo aseguro. Pregúntale. Pregúntale ahorita. ¿Tiene la playera sí o no era? No. el otro día se la puso como la puso creo que en un retrato pero había otro outfit carnal de la banda a ver a ver a ver a ver de un camarada wey no se te acuerdas que andaba trayendo unas botas wey café claro wey pero que a tu abuelo ni le quedaban putos dedos ya andaban así me redueñen mis patas ahora que chucrón ahora quien tiene tus patas de tamal todos sabemos que él no digo todos sabemos que tiene patas de tamal la cara es tu no pero estuvo diciendo de botas café claro pero no café claro gracias a mi buen Oscar Rosasit wey toda madre wey tus redes sociales wey ah me pueden seguir en insta en instagram estoy como oscarrsit en facebook como oscarrosasit ahí sabe la banda onlyfans onlyfans wey tinder wey no ma todavía no tinder wey se van a emocionar las chamacas wey el tinder es lo nuevo ahorita en moda wey fuera de mame wey que esa madre no era cuando estábamos chiquitos no no es la escuela de chiquitos era como para buscar pares no es el tinder ah no tinder tinder que es esa madre wey es una una red wey donde no se llama tinder donde buscas pareja wey donde buscas pareja y te marca tu zona wey así de wey pero se está volviendo popular wey tinder wey tinder 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 descárgalo wey así wey si wey y me llevan mensajes de morras o que no te busca wey o es para todo vato morra wey y se está volviendo popular a mames wey si wey está toda madre no 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 yo todavía no tengo tinder pero próximamente vamos a invadir todas las redes sociales a huevo wey acá para todo wey si wey Oscar R. Sid si igual este agua a ver se va agua a ver se va ah no ya que andamos no no si agua ella está mi chalecón tiene bueno él vende agua tiene una purifica bueno no 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 una purificadora ahí andamos anda surtiendo agua benzema en el comercio ambulante andamos benzema a ver se va hermano benzema es el que juega agua a ver se va pueden por ahí contactarte y haces surtido pollos el sami pollos sami también postres el conejo ya lo dejaron de vuelta propostres la cone viernes sábado y domingo ubicados en tecamalucan raza a mí me siguen en todas mis redes sociales como youtube facebook instagram twitter y ya porque no tengo a patrocinador a patrocinador le agradecemos a nuestros amigos de roseli pizza saludos para mi compa juanito nuestros amigos de roseli pizza 272 176 y 272 169 0483 con nuestros amigos de roseli pizza sótbro 237 236 237 248 252 227 227 248